familia de San MLC, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en este martes. Oigan, déjenme platicarles un poquito de lo que se está moviendo ahorita en el plantel de Ricardo Altuca Ferretti, porque ayer a través de su página oficial dieron a conocer un comunicado en donde mencionan que uno de sus jugadores en específico tuvieron que realizarle la prueba de COVID-19 antes que al resto de la institución. Y esto porque se acercó justamente con el departamento médico para informarles que estaba sintiendo como algunos malestares, algunos síntomas. Se le realiza la prueba y posteriormente dan a conocer que hay uno que está asintomático, que es esta persona de la cual estamos hablando. Minutos más tarde, el Pechu Torres Nilo, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, manda un video donde explica qué fue lo que pasó, cuáles fueron los síntomas que él empezó a sentir y sobre todo un mensaje muy importante a toda la comunidad para que se cuiden de la pandemia de coronavirus. Vamos a escuchar un poquito y ahorita regreso conmigo. Hola, ¿qué tal hermanos? Que Dios les bendiga aquí su amigo Torres Nilo para informarles que he dado positivo de COVID. Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, tengo síntomas muy leves. Y decirles, invitarlos a que sigámonos cuidándonos entre todos. Algunos nos dan síntomas, algunos no les dan nada de síntomas, pero hagámoslo por los demás. Sigamos cuidándonos, poniéndonos nuestro cubrebocas, manteniendo la sana distancia, seamos prudentes, no sabemos dónde está, a veces no sabes ni dónde lo encontrarse, entonces por eso exageremos en el cuidado. También decirles que sigamos confiando en Dios. Dios es bueno en todo tiempo y aunque pasen cosas difíciles, todas tienen un propósito más que bueno. Que Dios les bendiga y un abrazo a su amigo Torres Nilo. Bendiciones. El resto del equipo ya se realizó también las pruebas de coronavirus. Estamos nada más esperando que nos den el resultado del cuerpo del staff, de los jugadores y de todos los que pertenecen a la Liga MX por parte del equipo de los Tigres. Y recordamos que este próximo jueves estarían viajando a la ciudad de Sinaloa para poder enfrentarse al conjunto de Mazatlán. Ojo, porque posiblemente si se demoran las respuestas de los resultados, ni Nahuel Guzmán, ni Miguel Ortega estarían en la portería. De nueva cuenta, Gustavo Galindo estaría cubriendo los tres palos. Ya me voy, pero mañana regreso con más información para darles los detalles de lo que sucede aquí en la Sultana del Norte, en el mundo deportivo. Cuídense mucho. Abrazo grande.